Existen los gigantes. La verdad va más allá de los mitos sobre estas criaturas, pero en la vida real hay personas a las que esta etiqueta se les ha otorgado por lo extremadamente altas que son. Algunos son personajes famosos como deportistas. Así que en este video conoceremos a los que de alguna manera han marcado nuestra historia. Bienvenido a nuestro canal. Aquí te contamos las cosas más curiosas del internet. Pero antes de comenzar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a este canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Iniciamos. Robert Pershing Wadlow nació el 22 de febrero de 1918 en Illinois, Estados Unidos, y llegó a medir 2.72 metros, lo cual lo convirtió en el hombre más alto de la historia. Esto de acuerdo al libro Guinness de los Records. Además, esta organización le dio otro título, las manos más grandes, dado que medían 32.3 centímetros desde la muñeca hasta la punta de su dedo medio. Conocido como Alton Giant, fue el mayor de cinco hermanos y, al nacer, pesaba 3.8 kilos. Rápidamente comenzó a crecer. A los seis meses alcanzó los 14 kilos, el doble del valor promedio para esa edad, y al año y medio de vida ya pesaba 30 kilos. De esta manera, a los dos años, llegó a medir 100 centímetros, 15 más de la medida promedio para esta etapa. El 27 de junio de 1940, un grupo de doctores le realizó la última medición de su vida, que arrojó que Wadlow, el hombre más alto de todos los tiempos, medía 2.72 metros. Por su gran altura, necesitaba utilizar férulas para evitar fracturarse y lesionarse al caminar. Sin embargo, en 1940, se lesionó el tobillo durante el festival Manistee National Forest. Esto le provocó una infección, por la cual tuvo que ser hospitalizado. Pero su situación empeoró y, finalmente, murió el 15 de julio de ese año, cuando solo tenía 22 años. Como creció de manera constante durante toda su vida, los médicos estimaban que, si hubiera vivido más tiempo, su altura habría incrementado aún más. A lo largo de su vida, obtuvo varios reconocimientos, entre los cuales destacan una estatua de tamaño pequeño en la avenida universitaria de Alton, en Illinois, su ciudad natal. Además, el Museo Guinness en la ciudad de Niagara Falls, en Ontario, Canadá, le rindió el mismo homenaje en sus instalaciones. En este mismo sentido, el libro Guinness de los Récords le otorgó el título al hombre más alto de la historia, como así también a las manos más grandes. El gigante de Alzo El 10 de julio de 1818, nació en la pequeña localidad guipuzcuana de Alzo un bebé llamado Miguel Joaquín Eleisegui Arteaga. Su infancia y adolescencia transcurrieron con normalidad, hasta que, a los 20 años, su talla comenzó a crecer desmesuradamente. Por las marcas que aún se conservan en la iglesia del pueblo, se sabe que llegó a medir 2 metros con 42 centímetros y alcanzó un peso aproximado de 203 kilos. Su envergadura era también descomunal, 242 centímetros del extremo de una mano a la otra con los brazos en cruz. Para explorarlo comercialmente, se formó una sociedad integrada por varios de sus familiares y, en marzo de 1843, se exhibió por primera vez en San Sebastián. Monarcas como Isabel II de España, Luis Felipe de Francia y Victoria I de Inglaterra lo tuvieron ante su presencia. Tras varios años de periplo, Miguel Joaquín regresó a Alzo y retomó su vida normal. Fue allí donde comenzó a sufrir unos achaques de salud que le provocarían la muerte el 20 de noviembre de 1861. Gigante de Carolina Su nombre fue Felipe Virriel Fernández y vivió una vida que, aunque pareciera llevarlo por todo lo alto, estuvo cargada de lucha y pesares tanto de salud como en lo económico. Nació el 16 de agosto de 1917. A los 17 años, comenzó a sufrir gigantismo y no le aseguraban que llegaría a los 40 años de edad. Todo comenzó con mareos y unos sudores fríos, acompañados por una debilidad que no le permitían moverse, sostuvo el Dr. Manuel Paniagua. Este eminente galeno fue quien le informó que, debido a razones desconocidas, su glándula pituitaria se había convertido en un tumor. Esta condición solo podía ser tratada, pero no curada. Alcanzó 7 pies con 11 pulgadas de estatura. Fue uno de 7 hijos de Don Pedro Virriel y Doña Dionisia Fernández, campesinos pobres asentados en los cañaverales que se extendían por las colindancias de Carolina. Tanto los hermanos como su madre eran de baja estatura. El padre medía 5 pies con 6 pulgadas, aunque el gigantismo también se manifestó en un hijo de un sobrino de Don Felipe. Nunca pasó del segundo grado en la escuela primaria y, de niño, se fue a trabajar en las cañas. A los 30 años de edad, lo descubrieron los contratistas de espectáculos que lo utilizaron como atracción circense. Apareció en varias películas, hizo anuncios de publicidad y hasta figuró de modelo en promociones de baloncesto, aunque nunca llegó a jugarlo. Y esto lo hizo convertirse en una personalidad célebre que viajó fuera de Puerto Rico en ferias y veladas multitudinarias. Excepto por una pensión del gobierno municipal de Carolina, Virriel Fernández no poseía bienes y dependió enteramente de la caridad pública y de amigos, inclusive para trasladarse las pocas veces que salía en sus visitas a los médicos. La estatura, que antes le había convertido en personaje célebre, le pesaba en lo económico, pues eran muy altos los costos de cada prenda de vestir. Calzaba 22, lo que siempre acarrió costos enormes para conseguir zapatos, así como hacerse camisas y pantalones. En horas de la madrugada del martes 15 de marzo de 1994, el gigante de Carolina murió a causa de un paro cardíaco. Tenía 77 años de edad. Su fallecimiento se produjo en la residencia donde compartió con su hermano Hermenegildo y su cuñada Rosa María, quienes lo cuidaron por más de 40 años en el mismo campo del barrio Barrazas que lo vio nacer. Un dato curioso es que su ataúd de acero, fabricado de 10 pies de largo por 36 pulgadas de ancho y 28 de alto, habría costado 5.000 dólares, según el artesano que lo hizo, Edwin Cotto Rodríguez. Sin embargo, dicho empresario quiso donarlo a nombre de la fábrica de féretros que posee en sidra. El alcalde de Carolina, José Aponte, decretó tres días de duelo por la muerte de Virriel Fernández, cuya estatura dio origen a que dicho municipio fuera conocido como la Tierra de Gigantes. En el 2011, Carolina inauguró su nuevo museo, la Galería de los Gigantes, esto para rendir honor a ocho figuras que se destacaron a nivel nacional e internacional, entre ellos una versión robótica de Virriel Fernández. El Gigante de Corazón Tranquilo Edouard Bupré nació en Willow Bunch, Canadá, y era ni más ni menos que el mayor de 20 hermanos. Se tienen registros de que, cuando llegó a los 9 años, tenía una altura de 1,85 centímetros, y a los 11 sobrepasaba los 2 metros. Unas cifras que, sin lugar a dudas, son increíbles. No se tiene ningún diagnóstico sobre cuál era su enfermedad, pero se sospecha que debía de tener alguna alteración en la glándula del crecimiento. Lo que sí se sabe es que este crecimiento desmesurado le ocasionó un gran sufrimiento a lo largo de su infancia y adolescencia, hasta tal punto que se vio obligado a dejar la escuela. En 1907, unos niños encontraron el cadáver del Gigante en un cobertizo, dieron la voz de alarma y, entonces, del olvido del Museo Edén, el cuerpo embalsamado de Edouard fue entonces a parar a una facultad de medicina, descansando detrás de un vidrio y a la vista de todos. Sabemos que este dato te va a sorprender, Pero no fue hasta 1989 cuando uno de sus sobrinos reclamó por fin a la universidad el cuerpo de su tío. Entonces se acordó quemar los restos de ese cuerpo embalsamado que aún no había podido descansar. Edouard Bupré recibió los máximos honores un día de julio de 1990, alzándose una figura en su honor y en su pueblo natal, Willow Bunch. El hombre más alto del mundo, Sultán Kosen de Turquía. En 2018, a sus 38 años de edad, el Guinness World Records lo midió oficialmente por última vez y evidenció una estatura de 251 centímetros. Para ponerlo en perspectiva, Sultán es 22.3 centímetros más alto que Yao Ming y 30.48 centímetros más alto que Shaquille O'Neal. Sultán es uno de los miembros más icónicos de la familia de los Guinness World Records y ha ganado reconocimiento a nivel internacional por su elevada estatura. Puedes conocer más sobre la vida de Sultán y su trayectoria sobre sus récords en su perfil del Salón de la Fama. Además de ser el hombre más alto del mundo, tiene las manos más grandes de una persona viva, con unas manos que miden 28.5 centímetros desde la muñeca hasta la punta del dedo corazón. Cuando uno mide más de 2 metros, las cosas de tamaño aparentemente normal suelen parecer muy pequeñas y las tareas fáciles se hacen mucho más difíciles por causa de ello. Los obstáculos a los que se enfrenta Sultán incluyen encontrar ropa o zapatos que le queden bien y caber en autos de tamaño normal. El gigante aragonés Fermín Arrudi Urieta fue un personaje famoso por su elevada estatura. Llegó a medir 2,29 metros. Viajó por medio mundo mostrando su envergadura y cantando jotas. Nació el 7 de julio de 1870 en la localidad oscense de Salent de Gallego. Aseguran que fue un bebé más bien pequeño, nacido de unos padres de estatura normal. Al inicio de su adolescencia, entre los 11 y los 15 años, comenzó a dar un estirón que se alargaría hasta los 25 cuando alcanzó los 2,29 metros de altura, que algunos elevan hasta los 2,40 metros. El libro Fermín Arrudi Arrieta, El Gigante Aragonés, Mis Memorias, escrito por Pedro Alamañac Arrudi y Pedro José Alamañac Musás, trata de arrojar luz sobre su vida no muy conocida ni en su propia tierra natal. Se trata de un recorrido por su existencia, escrito en primera persona mediante cartas dirigidas a su sobrina Carmen, madre y abuela de los autores del libro, y Julia Arrudi. Y cuéntanos, ¿te habías visto a algunas de estas personas? Es impresionante la historia de estos grandes personajes. Queremos saber tu opinión, así que déjala en la cajita de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Ya lo sabes, si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.